Estuvimos acá con los productores de la Mises 10, que es una asociación tradicional y muy pujante acá de Florencio Varela, donde ellos tienen su propia marca, donde trabajan productos de agroecología y a nosotros muy contentos de acompañarlos, de venir a visitar cómo hacen su producción y alentar la producción local acá en el distrito. Estuvimos comentando la producción que nosotros de frutilla, cómo se trabaja con la frutilla, qué insumos, qué tiempo de producción demora hasta la cosecha, cuántos meses, planteando a ver si hasta para poder conseguir alguna cosa exportar la frutilla de Florencio Varela. El intendente nos pide día a día que salgamos, que caminemos, que estemos, que acompañemos, en este caso a los productores desde el inicio y sobre todo tratando de aportar nuestro granito de harina para ayudarlos, siempre para hacer un sostén de la producción local.